Bueno, lo que acaba de pasar detrás de cámara es algo que normalmente escuchamos todos los que nos dedicamos en algún punto al audiovisual, al teatro, al cine, al arte en particular, que es tipo la palabra acción. Y esa acción me marca a mí el placer de decirles que estoy con las herederas, con gran parte del elenco de las herederas. Margarita, Ana, estimadísima Nilda, ¿cómo están? Muy bien, cansada, pero bien. ¿Quién cansé? ¿Cansada? ¿Cansada? ¿De qué Margarita? Cansada. He salido de mi casa a las 7 y media de la mañana y esta es la hora en que vuelvo. Porque tengo, aparte de tener dos ensayos, porque dos ensayos tengo, tengo el teatro, el municipal, en donde, bueno, cargo con ese elefante, con Miguel, que es un linchón, con el bonín. Y bueno, y vuelvo hasta ahora, estoy cansada, quiero relajarme, quiero andar, todo sea por las herederas, estamos acá. Estamos acá. Bueno, ¿heredaste esto? Sí, exactamente, soy heredera del éxito. Es la herencia del éxito, estar así, estar así de ocupada. Bueno, ¿hay un antes y un después de las herederas de Margarita? Pues yo creo que sí, no solamente para nosotras como actrices, sino como país. Fundamentalmente como país, creo yo. Porque la revolución que causó las herederas creo que es inédito, ¿verdad? Hay que reconocer que hicimos historia con Berlín. Llegar a Berlinales, yo recuerdo, y tengo una anécdota, recuerdo que cuando yo estudiaba en Frankfurt, yo asistí dos veces a la Berlinales, pero estaba allá como alumna de los talleres, allá arribita. Y en la noche en que yo llegaba a la alfombra roja, que llegábamos, Ana, Patricia y yo, Ana Bruno, entonces yo, hay una foto mía cuando yo me bajo del auto, del, del, de la, ¿cómo se llama la limusina? De la limusina. De la limusina. En mi cara, denota lo que estaba pasando con mi cabeza. Yo decía, por Dios Margarita, ¿estuviste acá dos veces? Usted hablaba a mí misma. Y ahora estás pisando la alfombra roja. Yo digo, pero qué cosas, son los tilos de la vida, los tilos invisibles que tiene la vida. Y que te da ese regalo, ¿verdad? Totalmente. Al cabo de tantos años, de cinco décadas de trayectoria, este, bueno, para mí fue un regalo realmente. Esa energía que me mueve, que nos mueve, ¿verdad? Entonces, este, un gran presente. De ese, de ese, de ese momento, de ese bajarse de la limusina, ¿qué recuerdo tener? Bueno, la verdad que estábamos como nerviosos también, porque como son alemanes, te va a decir Margarita, todo es muy protocolar, es un minuto y medio de prensa acá, esto acá, caminar acá. Y el protocolo era largísimo. Interminable. Interminable y no es que uno se baja e improvisa. En realidad, ellos lo tienen todo controlado y es como un libreto, es como un guión de cómo moverse y cómo hablar. Y estábamos como muy pendientes de eso. Entonces, recuerdo, entre un poco de alegría y decir, uy, qué chico en el mundo vencido. Sentí que siempre, era mi primera vez en Europa, mi primera vez en Berlín y obviamente mi primera vez en una Berlinales, pero sentí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero, y por otro lado sentía todo el protocolo de acá, no se tienen que olvidar de tal fotógrafo, porque teníamos toda la agencia de prensa que nos manejaba, tenía como un protocolo muy riguroso, ¿verdad Margarita? Se están vendiendo nuestras fotos, mira. Se están vendiendo las fotos. A 20 euros cada punto. ¿De qué tipo de fotos estamos hablando? De la alfombra y de la conferencia de prensa. De la conferencia de prensa, que fue algo increíble. ¿También es histórico? Por supuesto, ahí yo me di cuenta porque yo iba a volver enseguida. Yo después, la coja roja, me dije, bueno, atacamos a aquel pasaje. Cuando llegué al hotel, mi hija ya me había llamado. Entonces yo llamé a su dión y le dije, Tania, vos me llamaste. No le dije nada, vos me llamaste, mamá, tienes que quedar. Te cuento que después de esta reunión de prensa que tuvieron, algo gordo se viene para la heredera. Exactamente lo que yo te iba a pedir, arreglame los pasajes que yo me quedo. ¿Te quedas? Yo me quedé, me quedé porque esa reunión de prensa fue, bueno, fue mirada. Reveladora. Totalmente, totalmente reveladora. Es que nos recibieron de pie, con aplausos. Y entramos nosotros y nos apoderamos de la verdad. Nos instalamos frente no sé a cuántos periodistas, miles de críticos, todos extranjeros. Y solamente estaban nuestras dos amigas, una de ABC y la Marlene de ABC y Luz Apena. Con Diego Maldonado, los únicos paraguayitos y nosotros. Y aquellos paraguayitos, vieras vos cómo se enfrentaron con aquellos motos. Que ya habían visto la película y nosotras no. Habían visto la película. Nosotras no habíamos visto nada, salvo el tráiler chiquitito que en Francia nos pusimos a llorar las tres cuando vimos. En Amsterdam. En Amsterdam. Y vamos a ver esa tarde, porque la rueda de prensa es cuando la prensa ve y nosotros después en la alfombra roja vemos la película. Pero la rueda de prensa pasaba antes. Porque obviamente ellos tienen que ver antes, porque las preguntas en función de haber visto, ¿verdad? Tenían la película refresca y nosotros. Totalmente, y nosotros. Pero es normal que los actores principales no vean la película, ¿no? No, nos sinceramos, es una decisión del director porque nos preguntaban cosas del proceso. Además, era como que a ellos... Sí, sí, Marcelo es de lo más, no sabés cómo es Marcelo Martínez. Pero lo interesante fue que eso no les movilizó, ¿verdad Margarita? No es que les desanimó a la prensa. Estaban tan con la película fresca y tanto que les gustaba que lo único que querían era saber de nosotros y hablar del proceso. O sea, estaban fascinados. Lo dijeron ellos, uno de ellos nos dijo, de que normalmente, después ya de tener la reunión de prensa, una habitosa que tuvimos, bueno, seguían por todas partes a las tres. Sí. Ellos queriendo hablar con nosotras. Y nos contaban de que los periodistas, los críticos, cuando ven la película antes de la reunión de prensa, por lo general, cuando no les gusta, dejan plantada la salón. Salen, se abren. Se abren, totalmente. Inclusive la reunión de prensa, cuando no les llama la atención y no tienen una conversación que ellos están buscando, y todo más, entonces se retiraron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y tres sucesos? Se quedaron toda la reunión de prensa. Impresionante. Toda la reunión. Ahí en ese momento nosotros fuimos, la verdad que una luz de prensa, un montón de entrevistas. Diez días de acoso para prensa. Acoso, que se fue una verdadera mente acoso. Una cosa. Pero te juro, nadie creía. Pero nadie creía. Pero lo que vivimos en Berlín, en Berlín, no tiene nombre. Y además teníamos... Ni con palabras te puede explicar. Una agenda de cinco días, pero abarrotada. Después de la reunión de prensa, eran diez días y no tuvimos un día libre. No. Porque nosotros pensábamos, bueno, vamos a tener cinco días, que es lo que teníamos que cumplir básicamente con el festival, que es lo que normalmente, y para el festival le interesan las películas. Y nosotros nos quedamos todo el tiempo, hablamos en la radio más importante de Alemania. No, pero ya se apareció por todos los periódicos del mundo. Por todos lados estamos hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora le falta un recorrido todavía importante? Mucho, un año entero falta. Porque por todos los festivales, un montón de festivales está demandando la presencia de la heredera. Y para concursar, no precisamente para que se dencibida, para concursar. Pasa esto a nivel mundial, sacando el ánimo de polemizar con respecto al tema. ¿Cómo fue estrenar acá en Paraguay? Sentir de repente esa presión y demás. ¿Cómo fue el Berlín versus el Asunción? ¿El Habán, el Cis o los Cines? Todo, el Habán y el Cine, la película. Bueno, yo confieso hoy, confieso, porque la que más miedito tiene siempre es Ana Blu. Es Patricia, para mí Patricia. La conozco de años y es Patricia. Patricia, sí. Bueno, ella, yo no le dije nada, porque cada vez que ella me decía, ahí le tengo un minuto, tengo un minuto, un margen, me van a ver a nosotros, abuela, nosotros, me van a ver, qué sé yo, desde ese personaje, bla, bla. Y le digo yo, no te preocupes que todo va a ser facilito y les va a gustar. Pero yo tengo miedo de la respuesta en nuestra cara, de nuestra gente. Nadie es profeta en su tiempo y en su tierra. Pero yo nada, increíble como lo tomaron, increíble como entienden. Porque viste vos, Raúl, que ya la viste, las lecturas que tienen, las herederas, los símbolos y metáforas, está llena de metáforas y de símbolos. Verán, cada personaje es un mundo de todo el universo femenino que Marcelo maneja. Yo estaba discutida, para mí es propaganda de Uber. Para mí la película es 100% propaganda de Uber, saquen toda la sexualidad. Por favor, el conflicto acá es con la universidad. Para mí es Uber la verdadera manifestación que voy a hacer de los taxistas. ¿Qué fondos de Alemania? ¿Qué fondos de Alemania ni qué nada? Pero bueno, volvamos. Esa es mi teoría. Me parece genial tu aportación, me parece genial. Pero bueno, volviendo entonces al mundo, ¿pasa eso? ¿Pasa internamente con ustedes? ¿Es en tu caso, Ana? En cuanto a la recepción acá, el tema de la van premier para mí fue súper importante, como ya habíamos disfrutado con las compañeras en Berlín, entonces para mí fue importante con el resto del club, con las actrices que no habían visto la película, hacer que este sea su estreno. Porque el equipo es súper grande y la visibilidad lastimosamente es reducida. Pero en realidad hacer cine implica a un montón de gente que trabaja en un proceso como de sombra. Entonces este momento del estreno que tuvimos acá para mí fue importante para esa gente que es muy y tan parte del proyecto y que hace que nuestros trabajos estén hermosos realmente. Otra clase de adrenalina, la verdad. Exacto. Entonces otra clase. Tenía como otra historia. Ahora en cuanto al público, sí es difícil ser profeta en el tiempo y en la tierra. Eso creo. Yo pensaba, esta es una película para el futuro. En el futuro la gente va a entender. O sea, para mí fue una grata sorpresa que la gente haya recibido realmente en su corazón tanta gente. Me imaginaba que la gente que está cerca nuestro y que está contenta con realmente lo que nos pasa y que realmente desde el corazón está feliz de lo que vivimos en Berlín o de ser parte de la película es maravilloso. Pero tanta gente extraña que se acerca y me dice, uy, vi la película y me quiero la ver con mi mamá y mi abuela. Sí. Uy, yo decía, qué lindo que la gente se junte porque a mí siempre me preguntaban cómo fue esta cuestión de los generacionales. Yo le digo, es el mejor regalo que me pudo haber dado la película. Tener la oportunidad de estar en un proyecto que muestre que las generaciones no están divididas. Siempre nos quiero convencer de que los de hasta tantos años, los de no sé qué, no. Yo tengo, yo sé, exacto. Yo digo siempre, esta película me regaló dos mamás y dos amigas. Nosotras en Berlín éramos amigas, disfrutamos tanto realmente. Tenemos una complicidad, tenemos un hilo invisible, como dice Marga, que nos mantiene. Porque pasamos un montón de cosas, entre buenas, tensiones, miedos. Y ahora eso está tan sólido que sabemos contenernos, sostenernos, reírnos. De un montón de cosas también, porque es del cansancio y de cosas así. Ya no va a poder irnos a milanarnos, nada. Nada más en la vida. Somos feroces, sí, sí, sí. Porque mira, yo soy una mujer de éxito. Sí. No puedo, mi vida ha sido siempre esa. Pero nunca una situación así se puede igualar con nada de lo que he vivido. Sí. Fue totalmente, totalmente bonito. Hay realmente una herencia, hay una herencia, la hablabas fuera de, hay una herencia al cine paraguayo, a las miradas, las herederas son las miradas de todos los paraguayos. Sí, sí. Y demás, ¿qué crees que le deja, qué crees que le deja a la película? Que es casi obvio, pero en tus palabras, Marga. ¿Qué crees que le deja a Paraguayos? Ay, le deja, mira, tenemos que aprender a vivir en diversidad, vivimos en diversidad y aprender a amar en diversidad. ¿Por qué yo no puedo tener un amor del que sea, de como sea, verdad? ¿Quién me puede a mí prohibir ni cómo yo puedo prohibir al otro, verdad? Vivir un amor como todos, todos, todos tienen derechos, somos seres humanos. Vivimos en función del amor y hemos sido hechos por amor, para el amor, verdad? Entonces, fundamentalmente eso, tenemos que terminar de entender que vivimos en diversidad, que tenemos que amar en diversidad. Y eso es lo que falta todavía acá, verdad? La mentalidad todavía, pero ya es poca la gente que maneja ese tipo. Yo, por supuesto, estoy muy feliz con los jóvenes que están viendo, están yendo a ver, vienen a ver la película dos y tres veces. Sí. Y te dan cada lectura impresionante respecto a lo que están recibiendo y a lo que ven en proyección de mañana, verdad? Esto que dice Ana, sí, mañana quizá se entiendan muchas cosas de ese universo que me vino que manejó, este, Marcelo, y que asoció a lo que nosotros vivimos como país. Esta, yo, con chiquita, verdad, el poder del uno sobre el otro. Porque es así, y sutil, y sutil. No, tremendo. Yo creo que la película tiene tantos momentos, santas, santas, y... Y toda esa violencia, la olvidida en El Buen Pastor, por ejemplo. ¿Fueron a la cárcel? Sí, señor, se grabó en la cárcel. ¡Claro! Sí, claro. Ustedes fueron alguna vez a la cárcel. Sí, yo trabajé en nueve meses con Agustín Nuño, un proyecto de dramaturgia en El Buen Pastor. Todos los domingos nos íbamos... No, no me están entendiendo. ¿O mentiste un delito alguna vez? No, 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 a trabajar, sí. Ah, a trabajar, ah. Que es muy distinto. Ay, no, para mí, yo, la que vivió más de cerca fui yo. En el rodaje, en la película. Yo trabajé con dos coaches que yo le había recomendado a Marcelo, como el médico. ¿Con quién y pensás que podemos trabajar con las chicas? ¿Una que tiene que ser un varón mediático? Un actor, maestro mediático. Y una maestra de los pilates, de la que yo te voy a recomendar, que es Raquel Martínez. Entonces, fuimos con Raquel Martínez y Juan Carlos Moreno. Obviamente que ella lo conocía, era toda. Y empezamos a trabajar con ellos. Ellos iban tres veces por semana, yo me iba una vez por semana. Era muy fuerte el trabajo dentro del penal, porque trabajaban ellas, ellos, los dos maestros, con improvisaciones. Por lo general, las improvisaciones son, que se yo, desde lo que puede ser, vos les das unos temas, o les das una frase, y se trabaja en ficción, ¿verdad? Sí. Con la ficción. Pero ellas, jamás, ellas trabajaban con sus propios problemas, con sus propios mundos, con sus propias crueldades. Miedos. Con sus miedos. Y yo venía a mi casa totalmente. Y era muy fuerte, porque ahí saltaba todo lo vivido por ellas, todo ese karma que arrastra en ellas, cada una de ellas. Y vos ves y sentís el dolor de cada una. Y es muy fuerte. Yo venía, ¡pum! Planchada, llegaba a mi casa. Claro. Llega a mi casa. La menos, la menos, la persona con menos trayectoria en todo lo que es teatro y demás, se llama Nila González, acá. Pero ella mide con un artista, él dijo, con la amiga de una artista. Fuiste a confiar todo, Iván, ahora me tengo que hacer esto así. ¿Cómo fue, cómo es y cómo fue tu experiencia trabajando con el elen con el elen? Fue maravillosa, una experiencia espectacular. A Marga le conocía a Ana también, por el don Ricardo le hacía vestuario, pero a Ana no le conocía. A Ana Bruno. A Ana Bruno. La primera vez que tenía que hacer casting con ella, llegaba un momento que tenía que pedirle permiso, ¿verdad? Sí. Y me miraba con los ojos así, pero, mija, no te puedo dar permiso, pero tenía que poner la mano así para pedirle. Sí. Y me decía, no me mire así, por favor, porque estoy mirándole a mi diorísico. Me dice, no, tranquila, vamos a, pero fue muy lindo. Es mi primera vez en esto, pero aprendí muchísimo de esto. Es, tocando la atmósfera del deputemá, ¿cuesta más o menos prepararse para un papel de este tinte? Que vos sabés que no voy a ser de heterosexual, no voy a ser de un papel en regla, por decirlo así. ¿Qué conlleva como trabajo? Aparte. Aparte, en mi caso. Ah, lo que me dio, pero si no fui claro, ¿se lleva un trabajo extra emocional saber que el profesor no va a estar así de comprometido socialmente? Para mí no fue un desafío. Fue un desafío. Sí. Un desafío, sí, desde el punto de vista actoral. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que vengo del juego de las tablas, es mi segundo largo. Yo normalmente no acepto proyectos de cine. Pero con él fue diferente, era muy diferente. Cuando él me propuso esto y me explicó de qué se trataba, mi hija, Paola, que él la conoce, pero yo, Paola y mi mamá, que tal vez por favor te pido no digas que no. No digas que no con este guión. Entonces yo, de hecho, ya estaba enamorada del guión. Antes de hablar Paola conmigo. Y fue un gran desafío en este sentido, en el sentido actoral de que te hablo, porque Marcelo empezó a tuerquearme hasta el punto de olvidarme. Yo que soy una actriz de teatro, que vengo de las tablas. Y me redujo a cero toda la técnica que yo manejo. Porque soy dramática, soy trágica. Te viste que todo eso hace que la actriz, todo sea puroso, todo sea grande, todo es, ¿verdad? Entonces, porque si no fueras muy intenso, entonces no llegas a alcanzar el pico que tienes que alcanzar con el personaje trágico. Hago comedia, obviamente, ¿verdad? Yo creo que acá se maneja, porque se maneja inclusive a los directores nuevos y demás, se maneja de que el actor es el de teatro, no puede hacer cine. Lo que pasa es que director de actores es lo que se necesita. ¿Sabe bien el reclamo? Director de actores. Pero es una verdad. Y Marcelo lo es, un gran director de actores. Estoy acostumbrada a que los directores me dejen a mí, directores de teatro hablo, que me dejen a mí hacer. No me molesta aquel director que me marca, que me dice, yo no puedo, he hecho trabajar con aquel que me dice, te parás acá, me decís en esta forma, en este tonito, bajame, subí, yo no hago, eso detesto. Y él, notabilísimamente, me fue llevando, con el malmacia, con salsa, con milos invisibles, me fue manejando todo, toda esa esencia mía, como en Cristo, y fue sacándolo. Yo de repente la veía a chiquita, la sentía a chiquita, ¿verdad? Con todo lo que como personaje estaba trabajando. Es increíble, ¿eh? De repente yo me miraba al espejo y veía actitudes mías, cosas que normalmente no las hago. Claro. El habla, contalo del habla, es una adicción perfecta. Yo soy maestra, yo me metí como maestra, es la adicción, yo detesto aquel o aquella. Corrijo, decimos, ¿no? Sí, cosas en medio. Sabe, tranquila, una padecida, una padecida. No, pero está bien, una maestra tiene que corregir. Claro, pero él me decía, sacame la trátré tritro trú. Sacame, decía Marcelo, trátré tritro truno, pero no sé si, trabajo, ahora yo lo digo bien, trabajo, tranquilo, te poste, lo domino. ¿No? Eso fue increíble, pero yo tenía actitudes, vuelvo a decir, yo hace treinta y cinco años que detuve el cigarrillo, estando en Nueva York, me hicieron una multa por fumar en camerino y dije, yo esta es la mía, nunca más fumé. Ok. Tuve que fumar, el personaje, la chiquita viste vos, bueno, y yo como personaje, tenía, yo sentía tragarle, me tuve una infección de la cuerda vocal, impresionante. Entonces me prepararon unos cigarrillos especiales, especiales, que tenían hierbas, el primer día que tuve que tuve que tuve. cigarrillos especiales. Otra controversia, ¿de qué eran los cigarrillos? Vaya a saber, porque yo, y le dio a Raúl, Raúl Paniagua, que él que hacía arte con Carlos Patusa. Sí, me preparaban los cigarrillos y le decía, ¿ustedes fuman esto? me está andando a mi jaca. Es para entrar en el tritrotru, se le va al toque, se le va. Sí, y tú. Ni la beblina. Nada. Pero después me acostumbré, ¿verdad? Y yo me observaba, me observaba, ¿entendés? Porque me decía, Marcelo, atendé, ojo como te levantás, ojo como girás, ojo con esas manos tuyas, en fin, cuánta cosa, me decía. Cuidado con tus hombros, Margarita, vos con los ojos, le vas a asesinar si la miras así. La vas a asesinar. Claro. Entonces, todo se redujo a cero. Eso fue lo que a mí me copó con Marcelo. Porque, y después ya me dejaba a cero. ¿Y el cero en tu universo? Ay, Dios. Absolutamente. Absolutamente. No, ya, para mí era un gozo, ya después, un goce, esa chiquita yo amé. Que me, 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 me hizo tantas cosas. ¿Cómo fue tu caso, para la preparación? mi caso fue súper complicado, vamos a decir, porque yo hice un casting en marzo del 2016 y cuando hice el casting, ya mandé Karen Frenkel, que entonces estaba vinculada a la producción del proyecto, posteó en Facebook, a mí no me recomendaron, yo escribí un mail. Casting vía Facebook. Casting vía Facebook. Había que mandar una foto, yo mandé la foto y me respondió ella, me dio una fecha y Marcelo me escribió mandándome una escena. En la escena cuando vi, me mandó. Ok, ok. No, un word, ¿verdad? Sí, adjunto con la escena y el tema era que aparecía el nombre del personaje y entre paréntesis como en todos los guiones, la edad. Y tenía 12 años más que yo y yo dije, uy. Entonces, igual me preparé, me fui a la escena, verán, nos encontramos en el ICPA, vimos ahí, hablamos un rato y hice la escena, lo que yo había preparado, después me dio unas acotaciones, volví a hacer y al terminar me acompañó famoso, te vamos a llamar, me dijo, me encantó lo que hiciste, me encanta porque incorporás automáticamente lo que yo te pido y te deshacés de lo que te digo que no hagas, pero, genial, pero, pero, estamos buscando a alguien mayor, fue así también, con la verdad que estamos buscando a una persona mayor, después, bueno, yo entré a hacer otro, justo estaba también en otro proyecto con una compañía francesa, estaba contentísima que me salió, me olvidé de eso, ellos tenían pensado rodar en septiembre del 2016, entonces yo dije, ya van a rodar, ya eligieron, en julio me volvieron a llamar, ahí hice una prueba de cámara de una escena con Anna Bru, misma situación, súper bien, y como me dijo, me gusta mucho lo que se ve entre ustedes dos, es súper interesante, pero, como te digo, nosotros, esta decisión tomamos entre muchos y te supo, ¿cuándo te vas a tener otra? No, no, yo estaba feliz porque, bueno, dije, esta es la otra etapa y a los pocos meses me llamó y me dijo, realmente me gusta mucho tu trabajo y queremos trabajar contigo, pero va a haber que reescribir muchas cosas del personaje porque estábamos buscando a alguien mayor, entonces para mí fue súper desafiante porque él tomaba cosas que iban surgiendo en los ensayos, ensayamos cuatro meses y hubo varias Angie, desechamos un montón de cosas y adquirimos otras hasta que salió este personaje, él fue guiando un poquitito a unos lugares donde a él le gustaban y es lo que construimos, o sea, fue súper, fue mucho trabajo de proponer y mucho trabajo de deshacerse, entonces para los actores pues eso a veces nos cuesta un poquitito, nos enamoramos de lo que proponemos y yo no tenía tiempo de enamorarme porque era, eso ya no sirve, esto ya no sirve, esto me encanta conservar esto, no, ahora esto ya no va así, fue súper duro, o sea, abordar el personaje fue súper duro pero fue maravilloso también. Marcelo es un ser humano y querido, él fluye con él el trabajo, es increíble, pero tiene sí como una energía, maneja una energía notabilísimamente humana y respeta al actor, respeta la trayectoria del actor, al tipo, en fin, una gran película, yo creo que la diferencia de edad de tu personaje le aporta muchísimo, luego, para bien, gracias a Dios, le aporta muchísimo a lo que quiere contar la historia, creo que la hace bastante, bastante, de algo que siempre me pregunto, el viernes en la película, ya obviamente hablé con mi chino, pero yo le digo, es muy humana, increíblemente humana y realmente creo que esa diferencia le terminó aportando mucho a la película, extrañamos muchísimo, extrañamos muchísimo acá a Marcelo y a Ana, nos hubiese encantado que estén acá, no sé si quieren dejar un último comentario con respecto a todo esto, se viene un año más todavía, casi un año, un año más de promoción. Marcelo de hecho va a volver recién, quizá un ratito en mayo, pero después vuelve otra vez por el mundo y después regresa para octubre, creo. Las herederas dos. Los herederos. Pero tiene para rato con las herederas uno. Sí. Lo que pasa es que acompañar la película en el extranjero tiene que estar presente el director, entonces hay como una exigencia, entonces él tiene que hacer el recorrido en su mayor parte con la película. Es su hijo, claro, es el padre. Entonces es, es, va a recorrer mucho todavía. ¿Mensaje a las personas que todavía no vieron la película? Tengan, tengan en cuenta que si no la vieron no pueden dejar de verla, no pueden perderse esta joyita, es una joya de la cinematografía paraguaya. Hay un antes y un después. Yo no desmerito el trabajo de mis colegas para nada en absoluto, porque, bueno, ellos han marcado un paso muy grande también, pero la ceredera ha llegado a un espacio y a un escenario que muy pocas veces, pero muy pocas, no sé ya cuándo será, ojalá que nuestros colegas puedan también llegar a él. Podrán hacerlo y encontrarán todo esto que nosotros hablamos, de todo esto que hablamos, de toda la maravilla que significa estar en un evento como la Berlinale. ¿Algo más para decir? Que vean la película, por favor. Que vean. Todavía sí, lo que todavía no vieron. Que vayan. Que vayan. Que vean una historia de amor, que sepan que la libertad, el amor y el comenzar de vuelta no tienen edad, género ni tampoco clases sociales. Acuérdense de Uber. Acuérdense. Gracias. Gracias a vos. Gracias.